ARK GENESIS ARK GENESIS por motivos que exceden a... por motivos perdón es que ventilador empezó a hacer ruido pero WTF no entiendo porque si me recargo en mi escritorio empieza a hacer sonido ahora compu pero bueno en esta vez esta serie lleva un poco más avanzada para ver entre comillas lo que más o menos llevamos vayan a ver los capítulos en iran playing que estará en la descripción y pues nada más adentro vídeo para que nos den un taladro de color ey como ya tengo Rex criado y tiene 50k de vida por ahí lo mismo que el que también tiene 50k no mames pero es que el problema de este bueno el detalle de este no pega casi casi alcanza los 1500 de daño mas o menos pero es que el detalle de los no hay fertilizante los normales los de madera si ah ocupa el más fertilizante porque no se queda como antes de que 100 el pasa hasta 1000 como que pasa hasta 1000 ojo puede cosechar 1000 1000 de cada cosa no mames a mi me falta hacer mi huertito primero la casa para tener huertito y tener la zona la zona de crianza no mames que crees a nadie le di mi arcotecas lo perdí no pasa no pasa nada Juan ayer estabas igual querías hacerte uno si la verdad es es una yulota ahorita estoy intentando hacer el taladro entonces que parte del arctico vas a ir ehhh pues primero voy a ir en lo que ustedes están me voy a ir por este por uno de raptor güey para sacar más huevos de aceite digo gasolina y ese pedo es en el volcán volcánico sur también hay obsidiana en el este hay obsidiana de camino a la entrada del volcán primero primero vamos a ver yo voy para formar un poquito de elemento en lo que carlos va no 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 ah con esta gasolina yo creo que me basta y me sobra para para tener bastante gasolina para mi pinche generador e aquí es cuando digo y ahorita me voy camino arriba para ir al volcán Hombre, subiste unos buenos, ¿no? No, nada más un nivel 16 niveles, güey Yo también subí y eso es porque estaba cerca Sí, es experiencia compartida ¿Dónde están, güey? Porque también me interesan los fragmentos de elemento En el inicio del volcán, güey En la entrada Este niño ya pega dos, trescientos ¿Cómo es para ir a la entrada, el entrado, güey? La E Volcánico, E Ya pisaste el camino, ¿no? Ya lo sigo, güey La cortada de bioma, volcánico, E Coordenadas bloqueadas Voy a medio camino Porque tengo que subir por todo ese pinche caminito Para subir al volcán Acá lo está peleando Yo me voy a tirar por aquí Con permiso, gracias Hasta luego Creo, güey Si mal no recuerdo Este era el camino Para ir al volcán Estabas ahí atrás de nosotros, güey ¿Cómo que estaba detrás de ustedes? Yo no te vi Si apenas se aparecí, güey Ajá, bro, ¿no tienes que ver un Rex diferente? No, yo no vengo en Rex, güey Yo vengo en Spin-up Oh, lo verbo, había un Había otro Rex ahí atrás ¿Había otro? Ah, no lo puse atención Agua, es que no, porque había un Rex Por donde vas a pasar, güey Güey, ¿cómo me caja que los Magmasaurios, güey? Se atoren con las tontas arañas, güey? Sí, no ha pasado, hijo mío Hola, muy buenas tardes Vengo a partir, Madrex ¿Se ha ido, Madrex, no? Sí ¿En qué nivel es? 170 Ya murió, güey Todo, güey No, mami, me acabé la gasolina Ja, ¿quién lo diría? No, mami, yo siempre traigo ¿Cuántos traes? Yo siempre traigo por ahí de 200 de gasolina, güey Igual, pero es que lo puse en la forja Ja, ja, ja Ay, yo me traje 4, güey, así me mamey Ok, vámonos, tiramos ¿Le das o le doy? Dale, dale, dale Que a mí se me bube A ver Vio, madre No, hijo de perra, güey Ay Fontano Es que no me muevo Es que no me muevo Necesito hacer Ahí está Creo que voy a tamear un zarco de la próxima Porque esa madre en el agua, güey, retroputiza más que el pinche espino, güey No sé si es, carna Yo les digo que voy a ir a su casa de alguno de ustedes, güey, a ver si hay un oviraptor, güey, esos de los huevitos, güey A mí siempre se me cae uno en la trampa, de hecho debió haber también uno, pero te hay A ver, chicas, si no tienes uno ahorita, ¿no, güey? Para ahí Para ahí ¿Cuándo ve? Güey, 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 que está rugiendo este güey por el nivel Está rugiendo este güey por el nivel Juan, quedó el Facebook Lite ¿Vas a escribir en Facebook? ¿Me mandé? ¿No ves que nos pidió que asistiramos a un evento en Facebook? Y yo así de, bueno, pues voy a descargar ahora sí Facebook Lite Pero es opcional, ¿no? Lo que dijo Mange, ¿no? Casa cuadrada, mamón ¿De qué? La casa cuadrada de Juan Sí Pero ven, ven, míralo por dentro, güey Voy, 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 ya se voy, ya se voy O te llevo primero con el lobby Ah, pues ahí está tu trampa, ¿no? Ahí está Ay Esa es la verga con estos mosquitos, güey Sí, güey Y encontrar el punto en donde pegarles es el pedo, güey Pasa, güey, te hago el tour completo Ah, es de maderita Ah Acá está mi zona de huertas Uy Uy Eso está bonito, güey Acá está mi oficina Me sobraba madera, güey Me sobraba madera, güey Ajá Aquí descargo O balconcito, ¿no? Ajá, cuando recolecto vallas o traigo metal desde tu casa Con el bronto descargo y nada más lo meto a la forja Está chido eso, eh Está chido Oh, güey, ¿te puedo robar unas semillas? Sí Sí, además que también le di cuando vino X De planta X, güey, sí, güey Me llevo, nada más me llevo siete, güey, ¿va? Va, va, va Mira, no me puedes cobrar, güey, porque te voy a dejar utilizar a mi bebé Reds, para que él... Va a tener un bebé Reds Va Este loco, güey Ah, aquí está el Raviraptor, güey Está quedando encerrado ¿Qué nivel es el cabrón? Ah, no lo vi, güey Nivel... ¡260 la verga, güey! Oye, me dijiste que querías uno, ahí está ¿Cuántos huevos utiliza? Traigo seis, güey, sé que deben utilizar menos de seis, güey Tengo uno chiquito, güey, en casa No, yo traigo de Rex, güey Traigo de Rex, no te preocupes Uno mediano que soltó a mi... Pues va, güey, te dejo que tengo que seguir con la búsqueda de... Los stalkers y spines Chucitos de polimero Que de hecho me voy a tepear Al... ¿Dónde era cuando fueron por los Ferox? A la E, ¿no? No, güey, güey Diez huevos de Rex, güey ¿Si te alcanza? Eh, traigo seis, güey Tengo más en casa, güey Pero no pensé que ocupara tanto, güey Déjame ir a casa y vengo Yo también me... Yo me voy a la nieve, güey Me falta polimero Digo, me falta obsidiano, pero es el polimero Pero me voy para... Me voy a otro lado, güey Para que no... No interfieran nuestros TP El transporte de bioma... Ártico... Era la E, ¿no? Para ir por los Ferox ¿Dónde estaba el río? Eh... Pues ustedes dijeron que era por E, güey Yo me acuerdo... Ah, bueno, sí, sí, era por E, sí, sí Tiene razón Voy a decirlo para que me siga, porque si no... Luego es un desmadre ¡Binches pino! No lo encuentro Ahorita voy a tener que... Aventar un viaje A medio... A medio mapu No... Vives por 60-60, Juan Más o menos Ajá Eso no está limpia No... No... Son AA No... Solo es una gaspa Sonrisa Rawrí A nous ¡Suscríbete! 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 Vale, me salí porque me tocó. Todavía no vas por el... No, no, no. Ahora que lo oculto que vaya les aviso. Vamos. No, no, no. No, no, no. Yo ya estoy cumplido. Me bajó bastante vida a mi espino. Ya mejor decidí matarlo. ¿Mataste a tu espino? No, maté al espino que quería también. Mira aquí hay otro espino, güey. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, bro! Este no puedo fallar, güey. No tengo permitido fallar con este espino. Estamos todos valorando que iremos de falla un rato. O sea, se hace ayer. Ah, o sea, se hace ayer. No tengo permitido fallar. Pero la trampa del espino es igual a la del tiranosaurio, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Eso debe haber tomido! ¡Oh! Dime que no te sales. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy! Toca espino. Tómate un té de manzanilla acá, con eso. Pero yo, en lo que están, vengo. En cuanto lleguen, nos vamos. Misión taladro de color. No sé cuántas veces tengamos que hacerla para que nos haga un buen taladro, pero... ¿Qué misión vamos a hacer? Eh, vamos a matar a un... El tirano es bruto, güey. Pega bastante. Entonces... ¡Hala, Messi! Ojo con eso, güey. Dos, doscientos. Me daño el mío. Y la misma vida, quinientos. Digo... Si... Cuenta y un caos. Esto de poner puertas, está medio... Exageradamente raro. ¿Por qué? Ya valió madres entonces, eh. Ya valió. ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió... Verga. Valió, valió... Verga. Está muy chiquito, güey. Está muy chiquito, güey. Ajá. Va, girame. Estoy, estoy, estoy. Este es el bonito, güey. Punto mío. Ah, sí está muy bonito, güey. Sí, está muy bonito. Este es un criado mío, güey. Ah, Carlos, no sé si ya te dije, pero ya tengo el despino macho. Ah, mames. Nadie se trajo a un macho, güey. ¿De qué? Ah, sí. Sí, olvídame. Sí hay pupos de pareja. No mames. ¿Esta es hembra? El mío es hembra, güey. Al trenacuro se sembra. No mames. No mames. Entonces sí puedo hacer a pareja. Ah, no. Solo tengo el brazo. Ah. Necesito un macho. No hay macho. No hay 300. Creo que hasta 400. No hay 300. No hay macho. Esta apenas le subí vida, güey. Por eso se anda muriendo. Es que así nos da el bujo de pareja, güey. El bujo de pareja pues ayuda un poco, güey. A-J Yorkko, transporte a Empire. HLMA. Esto también es desfile de mamut. No venga nada, güey. En busca de algunas plumas, Gamma, ¿sale? Pues vamos, hay, la colester adentro. Puedes dejar al Rex afuera, lo no es feliz. Pero con que tú estés adentro, con eso inicia la misión. Ya inició. No hay emoción tal como la emoción de ir de cacería. No hay emoción tal como la emoción de ir de cacería. No hay emoción tal como la emoción de ir de cacería. Una de cero. Hay que buscarlo. Sí, güey. ¿Ven las huellas? No. Ah, acá hay una. Última pista, está acá atrás, güey. ¿Ya la viste? No. Ahí está cabrón encontrarla, más con el Rex. Deja tú la nieve, güey. Bueno, la nevada. Mira, mira, aquí están las pistas, las huellitas. Ah, sí, ya, 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 ya. Las huellitas van para acá. Ah, sí, están acá adelante. No hay emoción tal como la emoción de ir de cacería. Acá. Acá. Es que es increíble, quiero atravesar por lugares que no debo. Acá. 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 Sí, ahí, aquí. Seguro. Yo no veo las huellitas. Acá. Sí, ahí se ven las huellitas. Pero es que son muy chiquitas, güey. Ajá. No parece de yute, güey. Esa no es yutirán, güey. Mira, para acá, para acá, para acá. Sigue, sigue. No, yo sigo, Juanito, no nos vea. Ah, sí, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. A ver, ya no sé dónde están, güey, de acá. Espérate. Eh, siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. A ver, tu guía, güey, que yo ya no sé dónde están. Espérate, espérate. Es que no veo entre la hierba. Ah, ya vi, ya vi. Por acá, por acá. Sí, ahí va, Juanito. Ah, tío, 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 tío. Ya es la misma, está bien. Cuando lleguemos normalmente a un cuarto, güey, aparece este güey bruto, eh. Así que ojo, Juanito. No, pues mejor que alguien más guía, güey. Alguien con más de diez mil de vida. Voy, 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 voy. Ahí, ahí, ahí las vi, güey. Acá, mira. Acá, acá, acá. Sí, por acá, girando. Acá. 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 Acá adelante. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Quítate. Acá adelante. ¡Aquí está! ¡Wuuh! No, ahí no es parte de su madre, o lo verbo. ¡Wuuh! ¿Quién le hace catorce mil? Yo, güey. A la vez. Agárralo, el puto se está echando a correr, güey. Hay que seguir las huellas, güey. No, hay que seguir las huellas, Juan. Hay que seguir las huellas, güey. No, man, güey. Aunque las higas desaparecen, güey. Me está... Te digo, no. Ahí van, ahí van las huellas, ahí van. Bueno, en... Yo estaba medio guiando, güey. Yo digo... ¿Qué pasó? Oye, Carlos. Ay, yo te ayokeé. Es que me apareció en la cara, güey. No, está bien a mí, güey. En gama parece estar fácil, güey. Yo no las veo. Acá, güey. ¿Así donde estoy yo? Ajá, para allá. Para acá. Mira, un Ferox, güey. Oh, ¿qué hace acá afuera? No, güey. Déjalo, déjalo. Ya después. No, pues yo no lo voy a tamar en medio de una misión, güey. Pendejo sería, güey. Sigue, sigue, sigue. Acá. No mames lo que le bajé a ese pinche güey, güey. No mames lo que se iba a bajar tanto. Hacia acá. Hacia acá, güey. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Acá, mira. Así, hacia allá. Así, hacia allá. Acá, señor. Acá. Acá. Ahora, 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 ahora. Voy, 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 voy. Así como van. Así como van, así como van. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, en esa parte del juego. No mames, pero porque a mí, hijo de la chingada, hagan algo, cabrón. Ajá, jajajaja. Ya se va a ir. 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 Para chingada, güey. No, me atare. No mames. Jajajaja. Jajaja. 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 rebelde y ya haga nada no, no, no acá, acá, acá están los pistas y su última pista no vieron para donde jaló acá, acá, acá si, jaló su última pista está atrás si, si, pero no veo la dirección de la envuena si, pero no veo la dirección de la envuena es para acá y de acá subieron por acá, por acá ¿de dónde las voy a ir? por acá, por acá ah, sí, 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 estoy aquí donde las voy a ir sobre donde voy yo no si quieren denle, para subir de nivel así tenemos bastante tiempo ustedes pueden mandar yo estoy acá de apoyo moral ah, mames pero esto para atrás que te pega ala la gente tiene 50k we es nivel ah, no mames, no, espérate es tu regmio es tu regmio, entonces cargalo a tu regmio jajaja no, pero este tiene 33k, ya va en 20k si, si va en 20k we si, ya lo estoy viendo a alguien pues yo creo que en alfa si la pasamos, ¿no crees? si, pero dejan recuperar vida we si, pues ahorita que que terminemos esta we, si no nos dan taladro la hacemos en beta we igual vemos cuánto pega y después nos vamos a alfa we así mientras el tuyo se va curando 5 si, ya está por mover acércate juan para que tengas experiencia we espérate, 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 espérate espérate, espérate, espérate córrele estoy yendo, ya peguen, peguen ya, ya está aquí we bueno ok, continuemos we ok, continuemos we por acá, por acá es el último 2 por acá chico wey, wey, wey wey, alguien pica a este pendejo we jajaja yo lo traje pico we a ver wey, a ver, ya te lo comiste no? no puedo wey espérate, espérate metelo en crío wey sácalo ya no 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 sirve con el taladro que he hecho no wey me lleva me voy a meter en crío wey como dijo Juan wey no, ya pero aguas con tu inventario cuánto daño tienes Carlos que le hacías 14 mil wey no mames wey se buggeo wey no puedo no puedo meterlo en crío no puedo meterlo en crío no me mande hasta pa atras Juan viralo hicho ahí se ven las huellas hírales 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 no, pero ya vamos, ya vamos a la pelea final wey hay que completar las huellas nada más wey Sigo diciendo, güey, ¿por qué verga ya hay argentavista acá, güey? Ayúdame, güey, güey. Uy, no está pa' atrás. ¿Qué pedo? No, pero no está pa' atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ve, güey, tú le haces 8000, güey. Ahí está, güey. ¿Me bajó? ¿Qué me dio? ¿Me bajó o me lo mató? No, güey, te bajó, güey, te bajó, te bajó, te bajó. No, güey. Oficial, ensayamos, güey. Güey, plataforma de océano metálica, güey. A mí plataforma de océano de madera y plato de plato de madera. A mí me la pelaron, güey. Tenazas. Placa de presión. Espejo, güey. Y una red de pesca, güey. A mí también me dieron una red de pesca, güey. Una red de pesca. Una batería de carga, güey. Placa de presión. Y pantalones del desierto tambaleantes, güey. Turbina eólica, hijo mío. Turbina eólica. No me voy a expresar lo suyo, sirve, güey. Yo veo que los chingos quiero un espejo y una placa de presión. Me dieron el lanzallamas. A ver, venganse, pues. Vamos otra vez ahora en... Sí, sí, en... No mames, está 700 metros, güey. Que nos regresen, no sean ojetes, güey. Sí, de hecho, ¿eh? Es hasta hasta allá. Pero bueno, creo que es bajada directa, ¿no? Ahora es nada más es media hora. Bueno, pero ya más o menos nos vemos el camino, ¿no? Al piso. ¿Siempre es el mismo? Sí, güey. Ah, pues eso es. Cuidamos justo una marca ya. Pero hay que resaltar. La pista, güey. No, pero hay que subir la pista para... Sí, la pista, la pista. Para que faune el bruto, güey, o sea, ¿no? Porque va por fases, ¿no? Ajá. Ah, por acá, por acá, por acá. Ya se va recuperando esta mina. Güey, pero no sé si ven, güey, que empezamos la misión, güey. Y empieza la puta tormenta más cabrona, güey. Un poco. Un poco. Para acá. Para acá. No, desde aquí ya no veo. Acuérdate que era por aquí, güey. Para acá, para acá. Ahí ya. Ah, ya lo vi. Ya me jodan. Ahí sí, ahí sí ya, bros. Yo cuando intenté hacer la del... Ahí está el objetivo. Cuando intenté hacer la del... ¿Cuál es ese pendejo, güey? Ah, pero ya viste cuánto le bajamos ahora, güey. Ahora ya no me hace sus mil. Ay, ay, ay. Y él nos baja 900, güey. Si te estás muy dañado, Juan, aléjate, güey. Aléjate, aléjate. ¡Ah, Carlos, un golem! No es el pedo, güey. Dale, dale, dale. Dale al güey este, güey. Es el que más necesitamos matar. Sí, se va, se va, se va, se fue. Se fue, se fue, se fue. ¿Cuánta vida, Hiram? Dale al golem. Hombre. Me bajó 10 mil. Sí, güey, a mí también, güey. Mamá, me bajó bastante. A mí se me toca GG, güey. No tengo 10 mil de vida. Alfa no creo que se logre, eh. No, quedaríamos muy justos. Faltaría manje, güey. Faltaría manje. ¿Sabes lo que quiere decir? Faltaría manje, güey. Con manje, sí. Bueno, pero ¿por qué es este niño de qué nivel es? Bueno, estoy examinando. 190. Es 190, güey. Le faltan 17k de vida, güey. 16. 15. Eso, Dios mío, güey. Ay, eso que somos 3, imagínate 1, güey. No, pues por eso te digo que en este juego no está tan pensado para que se haga en local solito. Los de local solito normalmente se suben un chingo de daño, güey. A los dinos. No, y no vas a jugar por default por el juego. O sea, que con lo que te da el juego ya. Está para atrás. De hecho, eso es lo chido de un juego en multijugador, güey. Ah, ¿tu rex es nivel 500, Hiram? A la verdad. Una cría de esa madre, con un dino bien hecho y derecho. Es más, güey, ¿con mi dino? Ah, no, con mi dino no. Yo tengo un espino 400, que lo estoy apareando con un ki 356, güey. Es que me atoro. A ver, voy a fallar. O sea, según ya no estoy atorado, pero dice el juego que siempre sí. Mira, yo voy para acá y me regresa. Ah, bájate y guárdole en crío, güey. No tengo crío. A ver, lo guardo yo, güey. Si te interesa algo, sácalo. No, no me interesa, nada más tiene pura... Bueno, esto sí es... Yo me seguiré curando a mi rex. O sea, qué pedo con este cienciado, güey. Güey, qué pedo con este cabrón, güey. Estás jugando a la rueda, rueda de San Miguel, güey. Mira, mira. Cállate quieto, hijo. Ahí estás. Es que te cae el golem y te bugeas, güey. Gracias. Así ya, Juan, recupero algo de vida yo ya también, güey. Oh, mira, puse un huevo en... Tengo 12.000, güey. Pues yo ya recupero aunque sea algo, güey, pero... Para acá, güey. Aquí sí se ven bien bonitas las guayas, ¿no? Pero, güey. Acá, güey, no, 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 no. Todo hacia arriba. Queda la panita, ¿eh? En cuanto voy a... A paner el hijo de la chingada, güey. Porque sale aquí adelante, güey. Sale aquí adelante, ¿eh? Otra... Bueno, más bien arribita que fue hace ratito que te hizo focus a ti. ¿Me muerdas el culo, Juanita? Ok. Gracias, güey. Voy, güey, 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 güey. Es que literalmente el culo del rey se necesita. Ahí está, güey. Ahí está. ¡Uh! ¡Au! ¡Holo, güey! Si no hay buffo de pareja, sí pega bastante. Pégale, 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 pégale. La siguiente la tanqueo yo, ¿eh? Ah. Ey. ¿Cuánto había aquí, güey? 28, ya me dejó a la mitad. Toma, hombre, a mí también. Güey, a mí me... Y eso que no la tanqueé, güey, me bajó casi 10k de vida. Yo sí lo tanqueo, muero, güey. Sí, esto sí. Vamos a la cueva. ¡Mamelo, güey! Acá, güey, es acá. Dejadme el paso. Y la verdad es que sí, ¿eh? ¿Por dónde? Ya me perdí. Acá, güey. ¿Cómo estoy yo? Un Jutty. ¡Hunter! Ah, ya vi la última pista. ¡Ay, ya, ya! ¿Estás acá, Carlos? Sí, está acá, Carlos. De repente es ese de North. ¿Hace? Hombre, ¿tienes que pisar las güeyes o qué? Sí, pisar las güeyes. Pero... No tienen la culpa. A ver si te es el segundo. ¡Ay! Sí, me conoce. ¿Había una plástica sobre eso? Ajá. Sí, güey. No, 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 no. No, no, no. Me siento que ya están por aquí, ¿eh? Si dejamos que los rex se cubren tantito, un pelín Me parece Hombre Nada más un pelín Porque la neta quiero llegar al menos a 50k Para saber que no me van a destrozar el Anastasio Fui 43k de vida, güey 30 apenas Pues si, 30 ya, 30 de acá Yo traigo, Feli ¿Cuánto? Hombre, con el tiranosaurio que maxié Era un suplicio, eh, que llegara a 100k de vida cuando me dejaban a la mitad, no, man Mamá, no esté, güey Con los rex que tenemos, o incluso con mi dragón de roca, este güey moría un putizo Fee ¿Quién sabe, güey, por qué le reducen el daño? Traigo 44k, güey, yo creo que con eso yo lo tanque, güey, güey Déjenme ir adelante Déjenme ir adelante, güey, no se vayan a pasar Medjir, aunque tú eres el que dar bufo de pareja Hola, bestia, güey, mira ahora cómo nos mandaron, güey Ahora Cuidado, güey Ahí está, ahí está, ahí está No mami Aguasual, quítate, quítate, quítate Avientate, güey Lo estoy tanqueando, amigo, lo estoy tanqueando Ven, 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 ven Espera, espera, tú sabes que estoy aquí en medio, güey Ah, la verga, carnotauro 1000, güey Muevanse, güey, porque no puedo salir de aquí, güey Me está bajando los horrores, güey Por dos Abajo el carno Por dos Ah, ya estoy de un lado Voy a morir Corre, güey, corre, corre, corre No, corre, güey, corre, corre Corre, güey, es que necesitamos dar la vuelta, güey, porque No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Te murió el carro Au Tengo un cuarto de vida, jira